Bien, chicos, vamos a empezar el tema que es esta esa parte de analogías, ¿Eh? El tema de analogías hemos estado tocando durante las últimas sesiones, ¿De acuerdo? Durante las últimas clases hemos estado viendo el tema de analogías, ¿Eh? ¿Y qué es una analogía? Una analogía es un grupo de números en el cual hay un resultado establecido. Nuestro deber es hallar ese resultado haciendo uso de cualquier operación matemática. Ya sea suma, ya sea resta, ya sea multiplicación, división, potencia, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. Calcule el valor de raíz cuadrada de M más veinticinco. Tengo estas tres y más trece círculos que más parecieron más una una especie de pelota en la cual hay un número al centro, ¿De acuerdo? Ese número es el resultado de una operación matemática que se ha hecho con estos números de aquí. Bien, ¿Qué operación debería hacer? A ver, acepto. Se suma y se hace potencias. Muy bien, Carlos, a la primera, muy bien. ¿Cómo lo descubriste, Carlos? A ver, dime. Como cuando se suman los números de cuatro, dos, tres, y uno, vale diez, y al cuadrado, cien. Muy bien, Carlos, muy, muy bien. Carlos está en lo correcto. Bien, eso fue demasiado rápido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente voy a sumar los números. Cuatro más dos más uno más tres. Esto me da diez. Y diez elevado al cuadrado me da cien. Ahora, entonces, solamente para comprobar vamos a hacer la segunda pelotita. Tres más dos más dos más uno es igual a tres más dos cinco ocho y ocho al cuadrado me da sesenta y cuatro. cuatro. Por último, voy a resolver el último, la última pelotita. Muy bien, cuatro más cinco más uno más dos. ¿Cuánto sale esto? Diez. Doce. Doce. Muy bien. Alejandro ya lo dijo. Es ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Muy bien. Pero no hemos acabado aún. Todavía tengo que hacer. Calcular el valor de M. Así es. Así es. Entonces, vamos a empezar. Calcular. Raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro más veinticinco. Así es. Muy bien. A ver. Sumemos. Ciento cuarenta y cuatro más veinticinco. ¿Cuánto me da eso? Ciento sesenta. Ciento sesenta y nueve. Muy bien. ¿Y cuál es la raíz? La raíz cuadrada de siete sesenta y nueve es trece. Correcto, Carlos. Muy bien. Y ahí termina mi operación. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Como ven, este no fue tan complicado. Sí, era bastante simple. Simplemente era sumar y sacar potencias. Muy bien, Carlos. Gracias por la colaboración. Hasta acá. Hay preguntas ahí acá. En esta operación. ¿Alguna pregunta? Quizás. Muy bien. Todo está claro entonces. Muy bien. Vamos a la siguiente. Calcula el valor de X al cuadrado más dos X más uno. Para ello debo calcular el valor de X. Tengo la siguiente analogía o distribución. Bien. Debo hacer que a ver nueve, cinco, ocho y seis me dé catorce. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué podría hacer en ese caso? Para que nueve, cinco, ocho y seis me dé catorce. Recuerde que se vale de todo. Sumar, restar, multiplicar, dividir lo que fuera. Ah, ya me di cuenta. Está fácil. A ver, vamos a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a comprobarlo. Ah, no, 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 no. Uy, me equivoqué. No, no era así. Te escucho, Alejandra. Muy bien. Sin embargo, eso no aplica en la otra figura. Yo también pensé en eso. Ese proceso no aplica en la otra figura. Tiene que ser el mismo proceso para todos. Yo también, yo también pensé que era que se sumaba y se dividía entre dos. No, me, me equivoqué. Siete más tres, diez. Diez más tres, trece. Trece más cuatro, diecisiete. Diecisiete es la mitad. Diecisiete no tiene mitad, es un número impar. Así que, no, ahí nos hemos equivocado. Nada, vamos a analizar la, vamos a analizar la figura. Tiempo tenemos, así que vamos despacio. Hace dos sugerencias. A ver. ¿Cómo hago para que estos números me den catorce? A ver. ¿Qué podría hacer? A ver, vamos a ver. Vamos a analizar bien esta figura. A ver, a ver, a ver. Wow. Esta sí salió más complicada de lo que aparentaba. A ver. Les doy una pista. Tiene que ver con restas. Hay que hacer, hay que hacer algunas restas aquí. Les doy una pequeña pista. Bueno, pues, vamos a ver. The first one. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, ustedes pueden A ver Vamos Ustedes pueden Tómense su tiempo, no importa Como les digo, el tema es cortito Así que, no, su tiempo nos va a quedar Son las ocho y diecisiete Ocho y veinte, a ver, hasta las ocho y veinte Vamos a darle plazo Son ocho y dieciocho, ocho y veinte le damos plazo A ver, ustedes pueden, vamos Hagan un pequeño esfuerzo Así como hicieron la primera Claro, la primera lo hiciste súper rápido Vamos, a ver, quiero verte en esta de aquí Gracias 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 Vamos, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac A ver Repito, tiene que ver, hay que aplicar restas aquí Alejandra, ¿sigues ahí o te has quedado dormida? Ah, ahí estás Solamente veía tu cabello, nada más Pensé que te has quedado dormida Vamos, ustedes pueden, ustedes pueden Imaginen que este es el examen En el examen yo no le voy a decir Que sale o que no sale, por si acaso Vamos a ver ¿Les queda cuánto? Ups, tiempo cumplido Muy bien Como nadie lo, nadie lo hizo Se han hecho acreedores A un pequeño castigo Ya les diría en qué consiste su castigo después Bien chicos, vamos a ver Les voy a ayudar Pongan atención por favor Bien, como les dije Se aplican restas Pero también se aplica otra operación Que es la multiplicación ¿De acuerdo? Ya me tomó un poco de tiempo Pero se pudo hacer Vamos a ver Bien chicos Para empezar vamos Como se darán cuenta Es una especie de personita Con números a los costados Vamos a multiplicar De manera cruzada Así Sí, ya lo hice Ya de acá ¿Y por qué no me dijiste nada, Carlos? Ya lo hiciste Lo estaba haciendo solito Ay, ay, ay Ah, lo estás haciendo recién Ay, ay, ay Bien, vamos a ver acá Nueve por seis ¿Cuánto me da? Nueve por seis Menos Acá está la resta Que les dije Ocho por cinco Ahí está Nueve por seis Cincuenta y cuatro Menos Cuarenta Correcto ¿Y eso cuánto me da? Catorce Ahí está el catorce de arriba Pues Ese era el proceso correcto Este era Muy bien Como ya tengo Ya sé cómo es el orden Vamos a hacer lo siguiente Solamente lo vamos a comprobar Con el otro lado Solamente es comprobarlo A ver De igual manera Agrupo en paréntesis Siete Por tres Menos Veintiuno Menos Tres por cuatro Menos Menos cuatro Menos cuatro Ya sé cómo se multiplicará Veintiuno Menos Doce A ver Alto 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 ¿Y qué pasó acá? Alto ¿Qué pasó? Veintiuno Menos doce No me da treinta y cinco Veintiuno Ah Hay que sumarlo No tampoco Algo fallamos Algo fallamos Algo fallamos A ver En algo estamos fallando A ver A menos que No tampoco A menos que este no sea A ver Sí chicos Hay un pequeño error Con el libro Otra vez Ese número De acá No debe ser Treinta y cinco Esta parte del libro Tiene varios errores Sí porque el proceso Está bien No No nos hemos equivocado Acá es veintiuno Menos Tres por cuatro Doce ¿Esto cuánto sale? Veintiuno Menos doce Veintiuno Menos doce ¿Cuánto sale? Nueve Ya Acá hay un error Chicos Hay que corregirlo Por favor Es un error De impresión De la editorial No hay Sí No hay forma De que No debe treinta y cinco Imposible Ni tampoco sumándolo Si lo sumamos Nos daría Treinta Nos daría treinta y tres No treinta y cinco Esto A ver Corrijan esto Por favor Tienen que dar nueve Aquí No No hay otra Sí No hay otra forma Bien Vamos a hacer el último Entonces ¿Ya? Lo corrijo Si es que me quito el cinco Le pongo el nueve Sí Por favor Sí Es un error De impresión ¿Ya? Más bien Chicos Un favor Escuchen Como hemos detectado Algunos errores Del propio libro Si pudieran decirme Cuáles son O que se acuerdan Para poder Informar en dirección Por favor Para que dirección Arregle con la editorial Que tienen que Reimprimir esos libros Aunque ya será Para el próximo año Ya será Tienen que arreglar Esos libros Pero lo que pasa Es que yo tengo Yo tengo el libro El profesor El libro del profesor Es un poco diferente Y en mi libro No viene con No viene con nueve No Perdón No viene con treinta y cinco Viene con nueve ¿Ya? Entonces Hay que Hay que tener Hay que tener presente eso Por favor Ahora sí El último ejercicio Siete Por Seis Menos Menos Cinco por cuatro Correcto Siete por seis Cuarenta y dos Menos Ah Le puse cinco por cuatro No le puse cuatro por cuatro Te equivocaste Cinco por cuatro Veinte Ahora sí Veintidós Muy bien Muy bien Ya tengo el valor de X X me da veintidós Y vamos a calcular El valor de Vamos a ver esta pequeña Al cuadrado Más dos por veintidós Más uno Más uno Correcto Carlos Vamos a empezar a trabajar Entonces Ya tengo los valores Que me piden Entonces ya puedo Reemplazarlos Y hacer la operación Respectiva Será veintidós Más dos Por veintidós Más uno Bien Veintidós al cuadrado ¿Cuánto es veintidós por veintidós? Veintidós por veintidós Dos por dos Cuatro Dos por dos Cuatro Dos por dos Cuatro Cuatrocientos ¿Cuánto? Ochenta y cuatro Correcto Cuatrocientos ochenta y cuatro Más Dos por veintidós Esto es fácil ¿Cuánto da esto? Cuarenta y cuatro Más Uno Sumen todo esto Y es la respuesta final Quinientos veintinueve Quinientos veintinueve Ocho más cinco Sí está bien Correcto Quinientos veintinueve Bien Esa es mi respuesta final Igual Quinientos veintinueve Gracias Gracias por la cooperación Chicos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquetud? ¿Curiosidad? ¿Todo está claro? Sí Perfecto Muy bien ¿Copiaron eso? Para poder bajar A los siguientes ejercicios Por favor Sí ¿Operó? Sí ¿No? Muy bien Vamos a los ejercicios De aquí abajo Determine el valor De tres X Menos dos Muy bien Tenemos la siguiente Distribución de números Y debemos hacer Que estos coincidan Con las operaciones Respectivas ¿Eh? Muy bien chicos A ver Le doy una pista Hay sumas Esta está fácil Esta está fácil A ver Vamos Les doy una pista Hay sumas Vamos Ustedes pueden Demuéstrenme De qué están hechos A ver A ver chicos Vamos Ustedes pueden Esta está más fácil ¿Ya? Les recalco Hay sumas Tienen un minuto Si no Yo les ayudo No hay problema A ver Piensen bien Analicen bien Fabiana Alejandra Carlos A ver ¿Alguna sugerencia? Recalco Hay sumas Bueno Les doy una segunda pista Hay multiplicaciones Y sumas ¿Alguna sugerencia? Gracias 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 profesor escucho Fabiana a ver, ¿tienes algo? 8 por 2 es 6 bien 5 más 1 es 6 16 más 6 es 22 correcto Fabiana lo encontraste, ese es el proceso muy bien Fabiana muy bien, entonces así es como se debe hacer vamos a agrupar primero 2 por 8 más 5 más 1 2 por 8 es 16 más 6 16 más 6 igual 22 ahí está muy bien Fabiana, lo encontraste para el trabajo Fabiana siguiente ya se lo lo aviso el zoom no importa si acabamos siguiente es básicamente lo mismo vamos a comprobar vamos a comprobar con el otro solo para estar seguros ah, este a ver, alto, alto, alto son el mismo, ¿no? son el mismo ejercicio o lo estoy viendo mal uff sí, pues ah, miren entonces esta página ya tiene dos errores no pueden repetir la misma la misma pregunta la persona que hizo el libro ese día estaba con sueño por lo que veo bien chicos entonces ya no hay nada que comprobar pues ya lo tenemos ya lo tenemos entonces simplemente hagamos la operación respectiva nada más sí, ¿no? es lo mismo pues entonces hagamos lo siguiente vamos a sacar a hacer la operación de la raíz raíz de 3 por 22 menos 2 ahora falta que esto no nos salga no creo 3 por 22 ¿cuánto es? correcto y 66 menos 2 ¿cuánto es? raíz cuadrada de 64 ¿cuánto es? ¿qué número multiplicado dos veces? 8 8 correcto 8 bien ahí termina la operación gracias gracias a todos por su cooperación muy bien Fabiana te diste cuenta vamos a hacer el último ejercicio y con esto terminamos calcule el valor de x ya lo sé ¿lo sabes Carlos? a ver dime ¿cómo lo podemos hacer? ya sé a ver multiplicamos por aspas y se suma se suma se multiplica y se suma perdón se multiplica en aspas ah muy bien se multiplica a ver 5 por 4 20 3 por 2 6 26 9 por 2 18 5 por 2 oh muy bien Carlos la primera muy bien Carlos gran trabajo y acá no me piden hacer una operación especial solamente me piden calcular los los valores respectivos ojalá no nos demos con una sorpresa al final creo que no vamos a ver entonces esto sería más o menos así 5 por 4 más 3 por 2 así así sería Carlos Carlos sí ahí sí 20 más 6 ahora ah muy bien Carlos te diste cuenta que bueno 9 por 2 más 5 por 2 18 más 10 muy bien 18 más 10 igual 28 sí sí coincide todo entonces hagamos el último así es vamos a hacerlo 9 por 3 más 5 por 4 más 5 por 4 27 más 20 27 más 20 lo cual me da cuánto 47 listo muy bien muy 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 bien lo hice sí Carlos lo has hecho bien Carlos hay que felicitarte has hecho un gran trabajo Carlos muy bien chicos y con eso estamos concluyendo el tema de hoy 3 2 2 3 2 Gracias.